¿Cómo estás? En el vídeo de hoy hablamos de los Square Plugs. ¡Ay! Pero mira cómo dice Square Plugs. Y sí, ¿cómo querés que diga? ¡Square Plugs! ¡Dale! Cuando hablamos de conectores de audio soldados y súper profesionales para pachear pedales y unidades de rack, no queda duda que la mejor opción que existe ya hace un par de años son los Square Plugs, unos plugs tanto rectos como angulares, como te voy a mostrar ahora, sí, acá tenés el angular y acá tenés el recto, que fabrica una empresa francesa, sí, son europeos y la calidad es espectacular. No solamente la calidad de construcción, como ya te voy a mostrar, sino también la capacidad que tienen para transmitir el audio con una integridad 100% precisa. Pero obviamente no sólo importa la calidad de audio, la calidad de transmisión de sonido, la calidad de construcción. Hay muchos otros factores que hacen que los Square Plugs sean la mejor opción en plugs soldados hoy en día en la industria, desde hace ya dos o tres años que son los plugs de moda. Y te vamos a explicar y a mostrar por qué. Así que vamos a realizar comparaciones ahora de plugs angulares, plugs rectos de otras marcas, de versiones que se sueldan, de versiones que no se sueldan, para que veas sus diferencias de tamaño, por qué elegir uno, por qué elegir el otro. Así que vamos a las comparaciones. Muy bien, vamos a empezar con la comparación de plugs. Acá estamos viendo el recto. Te lo voy a abrir para que lo veas que es súper chiquito. Tenés los conectores, ambos ahí para soldar. Esta es la tapa que se enrosca, obviamente, muy simple. Tenés el protector ahí adentro de plástico, no sé si lo llegas a ver, pero es para que no te hagan contacto con el metal los cables que estás soldando. Y luego acá tenés dos tornillos, que por ahí lo llegas a ver ahí, que lo que te permiten es ajustar el cable completamente para lo que se llama el strain relief, que si vos tirás del cable no se te corte, no se te desuelde, esté bien agarrado con estos tornillos. Así que está buenísimo el sistema y es súper, pero súper pequeño. Lo que tenés que tener en cuenta es que este agujero te puede llegar a entrar un cable de tamaño normal, como los 25-24 de Mogami, pero va a entrar demasiado justo y te van a quedar afuera los tornillos. Ahora te voy a mostrar algunas opciones, de qué cable tenés que usar con estas fichas, las square plugs, tanto los rectos como los angulares. Entonces ahí lo tenés, completamente armado, sin cable, obviamente. Ese es el tamaño y mirá, vamos a hacer la comparación con un plug switchcraft. Excelente calidad. Ahora vas a ver la diferencia de tamaño. Es violenta la diferencia de tamaño. El espacio que te permite ahorrar la utilización de los square plugs es un montón. De hecho, mirá esta foto de una pedalera RJM, que es la PVC 6X, donde tenés algunos plugs angulares y otros rectos. O si podés ver hacia la derecha de la imagen, que están los plugs rectos. Y fíjate el poco espacio que ocupan, incluso cuando tienen cable. Muy bien, entonces ahí tenés la comparación con estos plugs, que son los switchcraft, o lo mismo lo serían los GH, que tienen el mismo tamaño, los G y H, que son plugs de primer nivel mundial. Vamos a otra comparación, que sería con un plug, por ejemplo, Neutrik, otra de las primeras marcas a nivel mundial. Vas a ver que el tamaño todavía, o la diferencia de tamaño, todavía se nota más. Sí, acá tenés el Neutrik al lado del square plug recto. La diferencia es todavía mayor. Mirá dónde termina saliendo el cable del Neutrik, y dónde saldría el square plug. Es muchísima diferencia. Hablando de cables, este es el Monorail de Evidence Audio, que es el cable ideal, o uno de los cables ideales para usar con los square plugs. ¿Por qué? Por su diámetro inferior, como se puede ver. Déjame que te lo comparo con el clásico 25-24 de Mogami. Ahí tenés el negro, 25-24 de Mogami. El bordeaux es el Monorail de Evidence Audio. Aproximadamente este es la mitad en diámetro que el 25-24 de Mogami. Este te va a entrar demasiado justo acá, lo cual no te conviene. Este te entra perfecto. Y lo mismo aplica en los conectores angulares. Eso te lo voy a mostrar ahora en un ratito. Entonces ahí pudiste ver la comparación de los plug, tanto G y H, Switchcraft o Neutrik, con los square plug rectos. Ahora estamos viendo los conectores angulares de square plugs. Acá tengo uno abierto directamente para que veas cómo es adentro. Este es el estéreo, ¿sí? Como podés ver es un TRS, mientras que este es el común TS o mono. Así que este va a tener tres puntos de conexión, mientras que este tiene dos. Pero no importa, este lo tengo abierto para mostrarte cómo sería en el caso de un estéreo. También sirve para que veas cómo es el agujero este abierto. Te hablaba del tipo de cable que podés usar con estas fichas, que no es el más grueso, como el 25-24. Ahora te voy a mostrar por qué, pero mira el agujero. Acá lo tenés en la ficha abierta, acá lo tenés en la ficha cerrada. Claramente el Mogami, que ahora te lo voy a tratar de mostrar, no entra bien en este agujero. ¿Podés usarlo? Sí, pero no te va a cerrar bien la ficha cuando le pongas la parte de arriba y los tornillos, con lo cual te va a quedar mal armado. Mirá, ahora te muestro el cable Mogami para que veas el grosor que tiene. Ahí podés ver el diámetro de este cable y claramente si te lo pongo al lado del agujero, vas a ver que no va a estar entrando bien. Ahí lo podés ver, realmente no va a entrar bien. ¿En qué plug entraría bien este cable? En los Pancake Plugs. Este es un Pancake Plug, el Pancake de Switchcraft, que es un plug bastante caro y de muy buena calidad. No tan buena calidad como los Square Plugs, pero de muy buena calidad. Como ves el agujero, claramente es otra cosa. Si te lo comparo acá, ves la diferencia. Este agujero es ideal para el Mogami, mientras que este agujero es ideal para el cable de Monorail de Evidence, por ejemplo, que ahora te lo vuelvo a mostrar. Vas a ver acá el diámetro del Evidence. Ves que va perfecto en este agujero. De hecho, si agarro el plug abierto y calzo el cable, ves que calza perfecto en la canaleta. Así que es la opción ideal para usar con estos Square Plugs angulares. Entonces, ya te lo comparé con esta ficha. Hablando de comparaciones, mirá la comparación en lo que es tamaño, al frente, la cabeza es más chica. Y si lo comparamos de costado, a ver si se llega a ver bien ahí. Sí, ahí se va a ver bien. También es mucho más plano, digamos, los Square Plugs, con lo cual te terminan ocupando mucho menos lugar en cualquier lugar que lo vayas a poner, valga la redundancia. Mirá esta foto que te muestro ahora, donde vas a ver un Switcher Musicom Lab con Square Plugs. Sí, vas a ver que en todos los loops tenés Square Plugs uno al lado del otro, lo cual sería imposible de hacer con los Pancake Plugs de Switchcraft, porque tienen un tamaño más grande, son más anchos. Eso hace que sea imposible utilizarlos en estos Switchers. Lo mismo pasaría con los Switchers de RJM. Y lo mismo pasaría, de hecho, también con el Switcher de el PX8 Plus de Budulab. Mirá también esta foto que te muestro acá, con todos los Square Plugs. Acá no podríamos poner por cuestiones de tamaño también los Pancake, que son buenísimos. Acá ves los Pancake, son un golazo, pero son mucho mejores los Square Plugs por cuestiones de calidad de construcción y tamaño. Vamos a hacer otra comparación, ya que estamos, vamos a ir a los plugs G y H, que serían más o menos el mismo tamaño que los Switchcraft. Acá los ves y vas a ver que también es llamativa la diferencia de tamaño. Sí, si mirás, si vos los vas a enchufar directamente, donde sea, para pachear pedales, en un looper, fíjate la diferencia de tamaño que tenés. Es lo plano que son los Square Plugs y lo profundos que vendrían a ser los plugs normales de Switchcraft o de G y H. Con lo cual, el espacio que ganás con los Square Plugs es increíble. La calidad de estos plugs es maravillosa, ¿sí? Pero te comen bastante espacio. Lo mismo pasa si agarramos un clásico Neutrik, que sería todavía peor. Mirá la comparación en este caso. Todavía más profundo se te hace el Neutrik, lo cual termina ocupando muchísimo espacio y hace que sea una pesadilla cablear tu pedalera. No por cuestiones de incomodidad, sino por cuestiones de que vas a tener que usar una pedalera mucho más grande para poder ubicar todos tus pedales. La última comparación que me queda hacer, en el caso de estos angulares, sería con el plug más chico que existe en el mercado, que es el sistema SIS de Evidence Audio. Yo lo suelo recomendar. Es un sistema que no se suelda. Acá lo podés ver. Es un sistema, el famoso Solderless. Vamos a sacar esta ficha de acá. Y es lo más chico que hay en la industria. Este es uno recto, obviamente, pero es el mismo tamaño el angular. Simplemente el cable sale por un costado en vez de por atrás. ¿Para qué te quiero mostrar esto? Bueno, principalmente para que veas cómo, si yo utilizo un square plug, todavía voy a tener o voy a ganar más lugar en la pedalera. Ahí lo tenés uno al lado del otro. Fijate que estaría ganando un par de milímetros con los square plugs. Igualmente, el sistema SIS de Evidence Audio no ocupa nada de espacio. Pero si querés ganar espacio al máximo, bueno, los square plugs te permiten ganar uno o dos milímetros más. Así que ahí tenés absolutamente todas las comparaciones de tamaño como para que veas por qué los square plugs son probablemente, cuando hables de plugs soldados, tu mejor opción al momento de armarte una pedalera o un rack. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, no olvides dejarnos tu me gusta y compartir. Además, si todavía no lo hiciste, recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de GearHaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.